... Coge el aro... ...que lo que coja es el aro... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora coge el aro... ...venga, coge lo... ...oye... ...no estáis de forma, venga, coge la de la... ...y ahora... ...y ahora... ...y a pesar que la cojáis de la otra y de las piernas, venga... ...y ahora coge la bola y que la llevas a la... ...y sólo una... ...sólo una... ...así... ...de acuerdo... ...este... ...y en Haccipagos y Tengu... ...es grande... ...es grande... ...es muera de... ...ehh... ...este juego a él... ...ehh... ...es... ...es... ...o este juego ve... ...vale... ...¿no habías pedido? ...o vayas al principio de la pinta... ...o vayas al principio... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!